Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este capítulo en día a día llegó Jan, el finalista del desafío en el año 2023. Allí, el ex participante opinó acerca del desafío 20 años. Jan comentó que para él Kevin es un participante muy completo, que es un duro en las pruebas y lo más posible es que llegue muy lejos. De hecho, muchos comentan que él será el ganador del desafío 20 años. Presentadores también comentaron acerca de Sensei. Todos opinaron que Sensei llegó muy sobrado, que se le hizo difícil la prueba en el box amarillo en donde se jugó el desafío de sentencia y bienestar. Que según la Linde, el equipo Tino perdió fue por Luisa, por la gritería que tenía en el box amarillo. De hecho, también comentaron que si a Darling la hubieran sentenciado muy probablemente perdería, ya que ella tiene un tobillo lastimado. Gracias por ver el video. ¡Gracias!